Bueno, ahora voy a probar cocinar este huevo en este horno solar que ya estaba hecho Pero ahora no tiene casi aislante porque está siendo usado para otro Voy a ponerlo Bueno, voy a colocarlo Allá Son las 12 y 42 pm Y a ver cuánto tiempo tarda Bueno, aquí está el huevo que me olvidé estuvo un poco a las sombras un rato Son las 4 y 19 Y así lo puse a las 12 y 42 Así que lo voy a abrir Para ver cómo está Bueno, aquí está adentro Ahora Este está caliente Y Voy a probar Rompiendo Y C Y Y ya está. Y ya está. Y ya está.